qué tal amigos qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más al visitar este canal de creaciones hm estamos mostrando un vídeo muy corto esperemos pero esperemos que sea de agrado para ustedes la aplicación de bisagras la colocación de bisagras y aplicación de soldadura perdón la aplicación de soldadura es muy importante a nuestras bisagras para que no se nos truenen pero también es muy importante para garantizar que nuestra puerta no se vaya de soldar de las bisagras es una buena alineación entre ellas mismas eso nos va a garantizar a que tenga mayor durabilidad en este caso nosotros también aplicamos soldadura en el canto de la puerta eso le va a fortalecer le va a ayudar también para qué entreguemos un buen trabajo sale amigos esperemos que sea de su agrado me despido como siempre reciban un cordial saludo hasta la próxima